Saludos a todos. En este video me gustaria hablar de Alit Ergens, que se hizo un hombre en el mundo con el personaje de Soliman el Magnífico, a quien conoces bien, ya sabes, Alit Ergens esta casado con Bergüzar Korel. En este video, incluiremos las preguntas que le hicimos a la primera esposa de Alit Ergens, Gizem Soissal, sobre Alit y sus respuestas. Veremos como conocieron a Alit, como se casaron, como se separaron. Nos gustaria agradecer a Monique LeBlanc, quien se convirtio en miembro de nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Si quieres que digamos tu nombre en los videos, puedes convertirte en miembro de nuestro canal. Si, ahora comenzarnos a hacer nuestras preguntas. Como conociste a Alit Ergens? Estamos comiendo pescado en la playa de Fossa, con una novia. Alit tambien estaba filmando una pelicula, First Love, están alli con el equipo. Fossa tiene un famoso camarero Mehmet, dios de volar. Se acercó a la mesa y dijo, Chicas, Alit Abi y Alit Ergens están aquí, quieren conocerte, insistieron mucho, no pude decir que no. Resulta que también fue a Alit, las chicas más femeninas del mundo quieren conocerte, puse tu melón en la mesa, hermano. Por supuesto, me puse un poco nervioso, pensé, ¿cómo te atreves? Dije bla, pero también fue muy impresionante y amable. Se sentaba durante diez minutos, tomó tres horas, nos enamoramos y ese Mehmet se convirtió más tarde en nuestro testigo de boda. ¿Qué pasó después de la cena? Un mes después, desayunamos en Estambul y cenamos por la noche. Estaba hipnotizado. Al día siguiente, toda mi vida cambió. Nos volvimos inseparables el uno del otro, estábamos arrastrándonos por amor. ¿Tenías una obsesión por el matrimonio? No querida, ¿qué tiene que ver con el matrimonio a los 22 años? Además, estaba en contra del matrimonio. Seguí agitándolo porque iba en contra de la naturaleza humana. Pensé que no me casaría si me cortaban la cabeza antes de los 30. Pero en 24 horas, mi vida cambió por completo. ¿Cómo te explicaste esto a ti mismo? Ni siquiera tuve tiempo de explicar. Ya sabes qué tipo de amor es, las películas se mantienen ligeras. Es una locura que se suba a un avión durante 10 minutos y venga a Fossa a verme. Propuso matrimonio 1,5 meses después. Imagínese dentro de 10 años, dijo, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Sueño contigo a mi lado. Por favor, acéptame como tu esposa. ¿La atracción física entre ustedes fue tan intensa como el amor que describió? Éramos una pareja muy feliz. Nos conocimos en septiembre, nos casamos en junio. Un hombre que llora porque yo lloro en la noche de jena. Lo siento, ¿por qué lloras? De la felicidad. Yo era la mujer más afortunada del mundo y ella es el hombre más afortunado. Un hombre que se despierta diciendo me alegro de haberte encontrado, me alegro de que seas mi esposa por las mañanas, y pone notas románticas de amor por todas partes. Siempre estoy agradecido, yo me alegro de haber cambiado mi vida por él. Yo digo. A mis ojos, era un hombre perfecto. Sí, tuvo una infancia problemática, pero pensé que lo superó. Sus padres también están separados, pero es una historia diferente a la mía. ¿Es por eso que quiere formar una familia? No, al contrario, tenía miedo al matrimonio. Nunca se había atrevido hasta ahora. Porque su padre estuvo casado muchas veces. ¿Cuándo digo mucho? 5 matrimonios. Hijos de cada matrimonio, un total de 6, y una gran infelicidad. También hay problemas hasta ahora. Un niño que los ve naturalmente se aleja del matrimonio. Y parecido al padre. Este era el mayor temor de Alit de todos modos, parecerse a su padre. Pero todavía estás en el cuento de hadas, no hay nadie más feliz que tú. Sí, exactamente. Pero en el noveno mes de nuestro matrimonio sucedió algo desastroso. Alit perdió a su padre, luego la infelicidad, la muerte, la depresión y, por último, el suicidio de su sobrino. El suicidio de Melis destruyó a Alit. Pero qué tipo de depresión. ¿Qué estás haciendo mientras tanto? Estoy tratando de apoyar al hombre que amo. Pero esos son días difíciles que no puedo describir. Incluso en estos eventos, estamos muy enamorados el uno del otro. Alit golpea las tablas todos los días, y dice no dejes que el mal de ojo te toque. Pero poco a poco empezó a ser incapaz de cargar con todos. Él ya estaba en guerra con su pasado, estaba luchando con la vida, y tomó su ambición de su persona más cercana, amada y de confianza, a saber, yo. ¿Cómo es eso? Mi psiquiatra lo describe como autodestrucción. Así sería. Me quebró, se curó a sí mismo. Había que sacrificar algo, y ese era nuestro matrimonio. ¿Qué pasa si todo esto no es lo que percibes que es? Aquí es donde vivo. ¿Es la mía una ilusión? Pregunté a nuestros parientes más cercanos. A su sobrina, a mi mejor amigo. Este hombre no me amaba y yo pensaba que sí, pero el hombre que no ama siempre usa palabras de amor o hace 30 saltos mortales para casarse. ¿Regresaba a casa? Por supuesto. Hubiera sido más fácil para mí consolarme si él se hubiera ido de casa, vivido en otro lugar y estuviera con una mujer, le hubiera dicho, así son los hombres. Pero no fue así. Necesitaba ayuda todo el tiempo, tenía grandes mareas, incluso dijo, querida, te estoy agradecido, nadie me atraería en este estado. Pero él estaba en el vacío, no sabía lo que quería, quería el divorcio, yo dije ok, luego él dijo no, me di por vencido. Pasé esos días llorando durante horas. Entonces, un día, dijo, mi decisión final es divorciarme, habla con tu abogado. ¿No debería decir entonces? Podemos salir de esto más fuertes, vámonos de vacaciones. ¿Quedaste embarazada mientras tanto? Sí, lamentablemente lo hice. ¿Dudo en tomarlo o no? ¿Qué? ¿Cómo? Pero decidí no dar a luz a un niño en ese entorno. Alip no lo quería de todos modos. ¿Cuándo entró en la historia su actual esposa Bergüzar Korel? No lo sé. No estoy muy interesado. Mientras nuestro matrimonio continúa, el hecho de que su relación haya comenzado no me afecta, o más bien, no me puede molestar más. Ya estoy tan triste. Escuché muchos chismes después, pero no importa, no creo que terceros terminen las relaciones. ¿Hablaste con Alip después del divorcio? Llamó una vez, nos conocimos, tomamos café. Luego llamó una vez más. Nunca he llamado. Cuando vio por primera vez a Bergüzar Korel fuera de la televisión. Cada vez que iba al set, veía. Cuando escuchaste que estaban juntos. Estoy sorprendido. ¿Eso es todo? Ulular. ¿No dijiste? Estoy realmente sorprendido, eso es todo. Para mí, fue el coprotagonista de Alip. Estábamos hablando de eso. Aquellos que no pudieron venir a nuestra boda llamaron más tarde para celebrar. También llamó. Lo vi en las noticias, ustedes dos realmente se sentían bien, dijo. Y le dije, ojalá pudieras venir, nuestra boda fue como una fiesta, nos divertimos mucho. ¿Sientes que te quitaste a tu marido? Nunca. Incluso si sucediera tal cosa, no hay responsabilidad. ¿Qué me responderá? Que arregle cuentas con su propia conciencia. ¿Qué te esperaste a tu marido? No hay responsabilidad. No me obscención. Gracias.